Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, tenemos nuevo jefe en la Arena X, nuevo evento, de hecho también nuevo evento especial. Pero bueno, hoy, ahorita, nos vamos a concentrar en lo que sería la Arena X. Y tenemos un boss en la Arena X que debo decir que no... No me conviene mucho. Ya hice mis tres intentos, traté de sacar dos millones de puntos, Estuve muy cerca, me quedé ahí 1.983.000 Para mí este boss está muy complicado, porque yo solo he mejorado personajes mágicos Y bueno, el boss esta vez es de puntaje de daño físico, así que hay que hacer todo el daño físico que se pueda. Ah, tristemente, muy tristemente. Pero bueno, el boss es algo, uff, un poco interesante, la verdad está un poco complicado. Bueno, vamos a empezar viendo lo que sería la ficha del boss. Ok, primero que nada es obviamente un... Bueno, es el Oso Insta Lethal X, vaya nombre. Y bueno, la ficha la verdad no nos dice mucho, simplemente dice que hay que tener cuidado con sus ataques normales, Porque la verdad es que si pega bastantito fuerte, es relativamente débil tanto a veneno como a los ataques físicos. Pero algo muy curioso, y es por esto que Melissa, si Melissa va a ser la MVP en este boss, Es que se le puede poner el estado de ceguera, ceguera, neblina, como quieran llamarlo. Lo cual nos ayuda bastante a reducir el daño que se le pone. Bueno, o sea, se le pueden poner otros debugs, aparte de lo que sería el veneno, pero con una menor probabilidad, ¿no? Y sobre todo hay que tener cuidado con el bind, o en este caso con la atadura. El stun, como quieran llamarlo. Ah, sí, el boss mete stun. Es muy rara vez, la verdad, de todos los intentos que hice, a lo mucho, creo que una de cada seis me lograba meter el stun, Pero cuando lo hacía, la verdad es que sí molestaba. Así que habrá que tener cuidado con eso. Y bueno, el boss viene con estos kobolds, que la verdad no causan mucho problema, Sí hacen un poco de daño, pero todos son sin elemento, así que simplemente traer los mejores personajes físicos que tengas, Y poco más. Así que bueno, vamos a hacer un entrenamiento, porque ya hice mis tres combates, Así que no hay mucho más que hacer por ahí. Y este es prácticamente el equipo que estoy utilizando. A ver, este es el que me dio mejor rendimiento. Yo intenté poner lo que sería, en lugar de Aqua, poner a Chris ahí, pero no salía bien. La verdad es que no tenía nada saliendo bien. De hecho, muy rara vez logra llegar hasta Aerys. No sé si sería mejor cambiar a Aerys con Chris. Siento que Chris hace más daño, sobre todo porque es la de invierno, Que tiene la habilidad de hacer, bueno, de atacar más rápido. Entonces creo que me conviene un poco más. Como digo, no estoy seguro de que es mejor si tener aquí a Aqua o a Chris. Aqua ayuda bastante, sobre todo curando, porque como digo, el boss hace bastante daño. Y también mete muchos ataques en área, o sea que hacen daño a todos nuestros enemigos. Así que con su curación vamos bastante bien. Y bueno, como ella puede también subirnos lo que sería el super medidor, ayuda bastante. Así que la Aqua de verano está muy bien. Pero como digo, el MVP sin duda alguna aquí es Melissa por este skill. Si logramos meterle este skill al boss, o sea que tenga el estado de neblina, Va a fallar sus golpes, lo cual nos va a ayudar muchísimo a sobrevivir mucho más. Y bueno, Mitsurugi va aquí más que nada por su segunda ulti, que nos cura un poquito. Y aparte también aumenta el ataque físico, lo cual viene muy pero muy bien. Si no quieren llevar a Mitsurugi, pueden tranquilamente cambiarla por una Erika. Pero no sé cuál sería mejor, yo apostaría que la mejorcita Erika sería, a ver, dónde está, dónde está la Erika de tres estrellas. Aquí está, la Erika de invierno, que le sube la agilidad a todos los aliados. Creo que vendría muy pero muy bien. Yo prefiero llevar a Mitsurugi para que tanquee un poco más. Debo decir que casi nunca le pega a Mitsurugi, lo cual es muy triste. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, esto es prácticamente mi equipo, así que vamos a hacer el combate. A ver si en el training, obviamente, sí salen los 2 millones de puntos. Vamos allá. Recuerden que como la bonificación de puntaje es de daño físico, esto no significa que no podamos traer personajes mágicos. Pero solo el daño físico, daño físico como tal, es el que nos cuenta para el bonus. Así que es total y completamente recomendable mejor traer puro daño físico. Y ahí está. Vaya. Primero lo digo. Bueno, le metió stun de buenas a primeras a Aqua, lo cual no es nada bueno. Ah, y él volvió a meter stun. Muy bien. Muy bien. Esta va a salir muy mal. Normalmente no llega a meter tanto el stun, pero es una buena demostración de que a veces sí es un poco molesto. Así que tal vez tengamos que tenerlo en cuenta a la hora de llevar los accesorios. Como ven, ahorita a Melisa sí le pudo poner el estado de ceguera. Así que está fallando bastante sus ataques, lo cual nos está ayudando a que no se muera nadie por ahora. Y el boss se pone defensa física, obviamente. Así que, pues, traer un personaje que le reduzca su defensa como la ulti de Melisa ayuda bastante. Como ven, es simplemente eso. Seguir, seguir, seguir. Uy, va a matar a Melisa. Ojalá no lo haga. Estamos muy cerca. Con unos 150 mil creo que se lograría lo que sería los 2 millones. Uf, mató tanto a Melisa como a Aqua. Pero bueno, la verdad es que no está tan mal si Mitsurugi llegara a pegar a Mitsurugi. Ah, si le hubiera pegado a Mitsurugi hubiera estado bien. Oye, pero esto sin duda alguna es más lo que he conseguido de forma normal. Ah, como siempre, sí. Como siempre el training haciendo de las suyas. Como siempre. Pero bueno, como ven, 2 millones 173 mil. La verdad, nada mal. Como digo, obviamente, aunque Melisa no es la que hizo más daño aquí, Mitsurugi es muy muy bueno. Prácticamente no hizo ese daño nada más porque Mitsurugi sí sobrevivió y pudo tirar su ulti otra vez. Pero Melisa es la MVP aquí porque le puede poner la ceguera. Y la ceguera ayuda demasiado contra este boss porque pega muy duro. Muy pero muy duro. Si no tienen a Melisa Cazatesoros recomiendo bastante su versión de 3 estrellas de fuego porque le puede poner una reducción de daño al boss. Lo cual también ayuda bastante. Pero bueno, ese fue prácticamente el combate. Ese es el equipo que estoy llevando. La verdad, considero que está bien. Obviamente no aspiro a mucho más puntaje ya que no tengo mejorados a los personajes. Creo que todos están más o menos por ahí de afinidad 20-25. Y en las islas, bueno, ahí creo que ninguno pasa de la tercera isla. Creo que a lo mucho Mitsurugi está por ahí de la quinta isla. No, creo que tampoco. Pero bueno, como digo, no están muy mejorados. Así que por eso no espero mucho de ellos, la verdad. Ahora, en términos de los accesorios recomendados. ¡O no! En términos de los accesorios recomendados. Yo recomiendo total y completamente cualquier accesorio arcoiris de defensa física. Ayudará bastante. Pero, como vieron, la atadura en este boss es un poco molesta. Así que si pueden traer los de platino contra atadura. O los accesorios, a ver dónde están los físicos. Los accesorios físicos contra ataduras. Pero al 5, que tengan la mayor defensa física que se pueda, vendría muy pero muy bien. Pero como digo, es un poco random. Ahorita me la aplicó dos veces, pero normalmente no la pone ni una vez. Así que es pura cuestión de suerte, obviamente, esto. Pero si lo ves muy molesto y tienes para hacer esto y tienes para mejorar al 5, pues sería bastante recomendable. Y bueno, en cuanto a personajes recomendados. La verdad es que, pues cualquiera que sea físico viene bien. Obviamente, Melissa Catastesoros viene muy pero muy bien. Si no la tienen, bueno, la Melissa, como digo, de 3 estrellas de fuego estaría muy pero muy bien. De ahí en fuera, pues simplemente tratar de tener una buena combinación. Yo llevo, como digo, al Mixurugi para aumentar el daño físico. A Melissa para poner ceguera y reducir su defensa. Y bueno, a Aqua la llevo para curar y para aumentar el super medidor. En este caso, la Aqua de verano es lo que considero que es mejor. Traté de probar con la Aqua de Año Nuevo pero no me salía tan rentable realmente. Así que preferí la de verano y más que nada porque tiene más copias. Más que nada por eso. Y bueno, bien, fuera lo que quieran llevar. También probé a llevar a la Cris de Viento. Nunca le metió el stun la Cris de Viento. Así que preferí llevar la de Rayo que tiene ese aumento moderado de agilidad para que pegara un poquito más. Y más que nada eso, llevar todos los personajes físicos que tengan lo mejor que tengan. Y listo, tratar de sacar el mejor puntaje posible. Pero bueno, esto sería todo prácticamente por este video. Espero que les haya gustado. Y si no, pues a GrupoSgo que está en la descripción. También si quieren pueden escribirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Y esto sería todo, así que yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.